razones por las cuales deberías amar los dividendos. La inversión en dividendos es una estrategia popular entre los inversores exitosos. A través de diversas investigaciones, se ha demostrado que las personas adineradas tienden a preferir inversiones que generen flujo de efectivo constante. Este enfoque contrasta con el de los inversores más jóvenes y menos experimentados, que a menudo buscan grandes ganancias rápidas en el mercado de valores. Explorar las razones por las que los inversores ricos aman los dividendos puede ofrecer valiosas lecciones sobre cómo gestionar mejor nuestras propias finanzas. La dificultad de seleccionar acciones ganadoras. Aunque sucede de vez en cuando, las posibilidades de seleccionar múltiples acciones que cuadrupliquen su precio en pocos años son casi inexistentes. Por otro lado, los inversores adinerados suelen seguir una estrategia diferente. La investigación indica que, a medida que aumenta el ingreso de una persona, es más probable que destine una mayor parte de sus fondos a inversiones que generen flujo de efectivo, en lugar de buscar retornos espectaculares en pocos años. Los inversores experimentados tienden a preferir inversiones que generen ganancias de forma constante. Esta estrategia destaca la importancia de que tu dinero continúe generando ingresos por sí mismo. Fuentes de ingresos según el nivel de riqueza. El Centro de Política Tributaria de Estados Unidos investigó las principales fuentes de ingresos de los estadounidenses. Descubrieron que, para aquellos que ganan menos de 500 mil anuales, los salarios representan aproximadamente el 75% de sus ingresos totales. Esto significa que la mayoría de los estadounidenses dependen principalmente de su trabajo diario para obtener ingresos. Para los que ganan entre 500 mil y un millón, los salarios representan sólo alrededor de la mitad de sus ingresos anuales. Finalmente, para los que ganan más de 10 millones anuales, los salarios representan sólo el 15% de sus ingresos. Esto sugiere que, a medida que las personas se vuelven más ricas, sus fuentes de ingresos se diversifican. Estrategias de los muy ricos. Entonces, me parece importante abordar dos preguntas. ¿Qué pasos dieron los muy ricos para alcanzar su nivel de ingresos y qué están haciendo ahora para seguir generando ingresos y mantener su estilo de vida? La investigación del Centro de Política Tributaria nos da algunas pistas. Por ejemplo, muchos individuos ricos invierten en fondos de cobertura y capital privado o reportan ganancias de capital significativas por la compra y venta de acciones. El mercado inmobiliario también es una fuente importante de ingresos para muchos inversores. La importancia de los dividendos en las estrategias de inversión. Lo más interesante de esta investigación es que los ricos obtienen, en promedio, entre el 15 y el 20% de sus ingresos anuales de inversiones que pagan intereses y dividendos. Este es un monto significativo que proviene de individuos bien informados. Podemos inferir que la mayoría de los ricos dependen de acciones y ETFs que pagan dividendos para aumentar su riqueza o para proporcionarles el ingreso necesario para vivir. Inversores famosos y sus estrategias de dividendos. Si las personas con ingresos superiores a 10 millones obtienen hasta el 20% de sus ingresos de activos que pagan intereses y dividendos, es probable que la mayoría de los ricos inviertan en dividendos. Los inversores más poderosos son grandes fanáticos de las empresas que pagan dividendos. Warren Buffett, por ejemplo, invierte significativamente en empresas que pagan dividendos. Berkshire Hattabay recibió más de 6 mil millones en pagos de dividendos en 2022. Varios ejecutivos han podido jubilarse y vivir de los dividendos que reciben de sus acciones. Lecciones del millonario de al lado. El libro de Thomas Stanley y William Danko, el millonario de al lado, ofrece insights sobre la vida de los ultraricos. Este libro, basado en estudios de investigación sobre el tema, explica cómo los millonarios estadounidenses se enriquecen y qué hacen con su dinero. Stanley y Danko entrevistaron a cientos de millonarios para conocer más sobre sus hábitos financieros. La mayoría de los millonarios no llevan vidas opulentas, muchos trabajan en empleos convencionales y no exhiben signos externos de riqueza. La principal determinante de su riqueza eventual es su actitud y acciones respecto al dinero. Diversificación de ingresos y la importancia de los dividendos. Una de las conclusiones más significativas del millonario de al lado es que casi todos los millonarios tienen múltiples fuentes de ingresos. Esto también fue apoyado por una investigación del Centro de Política Tributaria. Se ha discutido ampliamente que el millonario promedio tiene aproximadamente siete fuentes diferentes de ingresos, que incluyen trabajos adicionales, regalías, propiedades en alquiler y empleo. Una de las formas más comunes en que los millonarios complementan sus ingresos es mediante la obtención de dividendos. La inversión en dividendos como fuente de ingresos pasivos. Es evidente a partir del estudio del Centro de Política Tributaria y el millonario de al lado que los inversores éxitosos adoran las acciones que pagan dividendos. La razón es sencilla. La inversión en dividendos es una de las mejores fuentes de ingresos pasivos. Aunque este término se usa frecuentemente, la mayoría de las fuentes de ingresos pasivos no son realmente pasivas. Aún necesitas invertir tiempo en promocionar tus creaciones, ya sean libros o música. Incluso si contratas una empresa de gestión para que se encargue de todo el mantenimiento diario, poseer una propiedad de alquiler, aunque es una inversión inteligente, aún requiere cierto mantenimiento. La simplicidad y accesibilidad de invertir en dividendos. Al invertir en acciones y ETFs que pagan dividendos, puedes recibir dinero sin necesidad de realizar ningún trabajo adicional, permitiéndote así buscar otras fuentes de ingresos. Los dividendos son una opción de inversión atractiva para inversores de todos los niveles de ingresos por varias razones. En primer lugar, los dividendos se pagan a todos. Solo los inversores acreditados pueden invertir en fondos de cobertura o empresas de capital privado. Debes ganar al menos 250 mil anuales o tener un patrimonio neto de al menos un millón para ser un inversor acreditado, lo que significa que este tipo de inversiones están reservadas para los ricos. Comparación con otras opciones de inversión. En cambio, el sector inmobiliario tiene una barrera de entrada más baja, pero aún así es difícil para la mayoría de las personas. Comprar bienes raíces requiere mucha investigación. Ya sea que estés invirtiendo en una propiedad residencial o comercial, necesitas conocer las leyes y regulaciones locales, cómo realizar la debida diligencia en una propiedad, cómo hacer reparaciones y cómo calcular el flujo de efectivo. Además, se ha vuelto más caro debido a las altas tasas hipotecarias y los precios de las viviendas. La sencillez de invertir en dividendos. En segundo lugar, invertir en dividendos es mucho más sencillo que otras opciones cuando se trata de generar ingresos. Aunque se necesita dinero para comprar acciones que pagan dividendos, conozco a muchas personas que prefieren usar su dinero extra para iniciar un negocio secundario en lugar de invertirlo. Aunque muchos de estos se inician por pasión y no se pueden comprar, he visto a muchas personas iniciar negocios secundarios que terminan fracasando. No puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado si hubieran invertido en acciones que pagan dividendos en lugar de iniciar un negocio. Conozco a muchas personas que habrían ganado mucho más dinero haciendo eso en lugar de iniciar un negocio costoso. Conclusión, lecciones de los inversores exitosos. Creo que es prudente estudiar cómo manejan sus finanzas las personas que tienen éxito financiero. Parece una buena idea considerar la inversión en dividendos si muchos de ellos están convencidos de sus beneficios. En resumen, la inversión en dividendos se presenta como una fuente de ingresos pasivos confiable y accesible para muchos inversores. Al observar las prácticas de los inversores adinerados, podemos aprender la importancia de diversificar nuestras fuentes de ingresos y enfocarnos en estrategias que generen un flujo de efectivo constante. Considerar la inversión en dividendos podría ser una decisión inteligente para aquellos que buscan estabilidad y crecimiento financiero a largo plazo. Es todo por el video de hoy, si te ha gustado agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.